Hello, welcome to my channel, my name is Francisco. El día de hoy vamos a estar trabajando la diferencia entre What, That and Then, ¿sí? Este video fue sugerido por Giovanni Mejía al cual le agradezco mucho el tema que nos recomienda y bueno espero que a ustedes también les sirva bastante estas diferencias bueno vamos a mirar entonces no sé si de pronto sabían pero What también tiene otros significados no solamente es que para preguntar normalmente utilizamos este What para preguntar uno dice What? What is your name? What are you eating? ¿Qué estás comiendo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cierto? Todo eso entonces para preguntar utilizamos ese What pero What significa qué puede ser cuál o puede ser cuáles incluso podríamos utilizar What para decir lo que o para decir la que uy pacho esa no me la sabía sí señores estas dos se pueden utilizar también pero ya no para pregunta entonces vamos a mirar la diferencia aquí tenemos las otras si quieres miras pero vamos a enfocarnos en este What por ahora por ejemplo ¿Cuándo utilizamos qué? por ejemplo cuando dices What is this? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? es una pregunta ¿Cuándo decimos cuál? entonces cuando decimos por ejemplo What's your favorite movie? ¿Sí? What's your favorite movie? ¿Cuál es su película favorita? What's your favorite movie? ahí está ¿Cuáles? entonces cuando es cuáles ya no podemos manejar la parte de is recuerden que acá es forma corta tú puedes decir What's o puedes decir What is ¿Cierto? pero es más común utilizar esto What's this? o What is this? también puede ser cualquiera What's your favorite movie? ahora cuando estamos hablando de cuáles ya no decimos entonces What is sino ¿Cuál? What are ¿Sí señores? What are ¿Cuando es plural entonces What are? What are your books? ¿Cuáles son tus libros? por ejemplo What are your books? Entonces mire que allá tenemos ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ahora vamos a ver lo qué y la qué por ejemplo This, perdón, this is what I do esto es lo que yo hago ¿Sí ven? esa es la forma de utilizar entonces este What también allí ¿Cómo la vieron? This is what I do, this is what I do espero que les haya gustado esa parte para que la practiquen bastante vamos entonces con that That también se puede utilizar ¿Sí Edson? es un adjetivo demostrativo que lo pueden utilizar pero adjetivos demostrativos hasta esta parte entonces eso es a ese ¿Correcto? Sin embargo that también es un adjetivo que podemos utilizar para conectar palabras por ejemplo algo como eso Él me dijo que He told me He told me that Sí, él me dijo que He told me that It Sorry It Was Beautiful Me dijo que era bonito He told me that it was beautiful Él me dijo que era bonito entonces cuando vamos a utilizar este que mire que no es para pregunta este que si era para una pregunta este es solamente para conectar dos cosas él me dijo que tal cosa ¿Sí? una razón O Pacho dice que entonces como sería Pacho says that ¿Sí? Pacho dice que y dice lo que dice Pacho allí ahí está la forma de utilizar eso y ahora con that que es un que pero para el comparativo para comparar dos cosas ¿Sí? entonces podríamos decir algo como esto ¿Sí? esta lección era ¿Sí? esta lección era más fácil ¿Sí? esta lección era más fácil Incluso no le pongamos era vamos a ponerla en presente This lesson is easier than es más fácil que the previous lesson que la lección anterior Previous lesson ahí está muchachos entonces mire este que esta lección es más fácil que la lección anterior than the previous lesson aquí está entonces what that y done vamos a hacer un ejemplo saber entonces cómo nos va listo vamos a ver qué tal Ok guys now it's practice time es hora de practicar so here we have two sentences tenemos dos oraciones digamos que es un diálogo entre la persona A y B sino que la vamos a traducir entonces vamos a colocar esto en inglés ¿Qué te dijo él? ¿Cómo se dice esto en inglés? ¿Qué te dijo él? ¿Cuál sería ese qué? ya sabemos que es este porque es para preguntar muy bien entonces arrancamos con esa What did he say? Uy pacho ¿qué pasó con ese did? recuerden que es en pasado y este es el verbo decir hay una hay una auxiliar que utilizamos para el pasado What did he say? listo ¿qué te dijo él? y vamos a responder lo que él me dijo fue que en inglés era más fácil que español ¿Cierto? entonces o con este ¿cómo es lo que? what entonces arrancamos what como dice él del pronombre sí what he said lo que él dijo o what he said to me también puede ser lo que él dijo era what he said was cuál es este qué muchachos cuál es este porque vamos a complementar no vamos a comparar nada y tampoco vamos a preguntar what he said was that English was como dice más fácil el verbo fácil es el verbo easy cierto entonces como es más fácil el comparativo entonces le agregamos er easier porque es un adjetivo corto easier que español o con este que más fácil que entonces aquí es donde viene Dan a jugar su papel más is easier than Spanish aquí está entonces muchachos entonces what he said was that English was easier than Spanish ahí está entonces para que lo pongan en práctica muchachos espero que les haya gustado ya sabe suscríbete es gratis practiquen los comentarios vamos 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 hay que practicar eso así no sirve solo viendo listo nos vemos ahí entonces chao see you next class bye bye chau